Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar, tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar, tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Gracias por ver el video.